Para el arroz verde debes hacer un arroz graneado normal. Luego en la licuadora procesar una taza de cilantro y media taza de aceite de oliva y mezclarla con el arroz. Para todos los tipos de mamá, Superpollo tiene el producto y la receta perfecta. Carne molida de pollo salteada con arroz verde.